Foro Internacional de Innovación, Educación Superior e Industria 4.0 Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Big Data, Automatización, Tecnología Nube, Robótica Avanzada, Biotecnología, Energías Renovables, Desarrollo Tecnológico, Presente y Futuro, 40 panelistas internacionales de alto nivel, Encuentros Internacionales Dedicados a la Innovación e Industria 4.0, 15 Empresas Startups de Primer Nivel en Exposición, Feria de Innovación de Alto Nivel, Encuentros Internacionales, Un Objetivo, Juntos por un Guanajuato Innovador, Foro Internacional de Innovación, Educación Superior e Industria 4.0 Ciencia, Tecnología, Cultura e Innovación en la Cuarta Revolución Industrial Bienvenidos. Bienvenidos.